Música Si, las personas que no están pegadas en la red que hay ahorita, la mayoría de algunos tienen pozo, otros recorren a otras casas que tienen ese líquido, entonces los jalan en baldes o en lo que puedan, ¿verdad? Música El sistema actual prácticamente tiene una deficiencia, se puede decir, desde la construcción. Cuando se formó este proyecto no se creía crecer, más bien se creía que era únicamente para 33 hogares. Al incrementar la cantidad de personas, entonces hay más gasto de agua. En ciertas horas del tiempo, cuando la gente está cocinando o está haciendo queseres de las casas, no abastece para todos. Entonces, en lugares como la escuela o lugares así que están más altos, no hay presión en el transcurso del día, hasta en la noche, que ya la gente, la mayoría ya deja de hacer los queseres de las casas, entonces hay más agua. Entonces hay veces las escuelas las suspenden las clases, entonces los niños que vienen para la casa porque las suspenden porque no hay agua, ¿verdad? Música Se empezó con 20 familias y para traer 300 hoy en día, ¿verdad? O sea, es un cambio enorme. Música Ha mejorado un montón, o sea, hablemos casi del doble, ¿verdad? Antes no había ni mucha presión de agua, se iba por ratos, venía, ahora tenemos agua constante. Aquí lo que es Santa Fe hay dos escuelas, eso era un problema antes para los niños, este, la agua se iba, tenía que estar llenando agua con baldes, jalándola, ahora ya imagínense, ¿verdad? Solo abrir la llave y tener bastante agua y ya no se va, pues ya yo pienso que eso ayuda también mucho en la salud para los niños y para cualquier persona. Música Las personas de que antes no se les llegaba agua, hoy, pues se puede, digo, lo hacía abiertamente, ellos brincan, porque dicen, ahora sí, yo me meto al baño a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, y el agua ahí está. Antes, como les respondían delante, no había agua así, había que esperar o llenar un balde para poderse bañar. Música Todo beneficio que tenga el pueblo es bueno, ¿verdad? Para todos los que vivimos aquí, los que lo hemos vivido, y lo que nos ha costado llegar a ver esto, ¿verdad? Que se ha esperado durante un montón de años. Música 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 Música